allá afuera yo andaba allá afuera viendo el show no andaba viendo el show, no me fijé si, Ricardo, si vas a grabar tu grabale, porque yo se lo voy a prender ah, está grabando ah, pues ya toro meco no le dije a usted quiero la de toro meco arranquense no le dije a usted 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!